Que tengan un feliz domingo, muy buenos días con ustedes y bienvenidos a Reporte Semanal. Y por supuesto, cómo no empezar con esta final de Yo Soy, que estuvo de infarto. Más de 20.000 personas se dieron cita en Plaza Norte para ser testigos de una gala sin precedentes en la historia de la televisión. Carmen Castro, la imitadora de La India y vecina del Rima, levantó la copa emocionada por el apoyo del público. Luis Vargas y Rubén Vera estuvieron allí en la gran celebración y detrás de esta puesta en escena que paralizó la zona norte de Lima. Voy a proceder a nombrar a la persona ganadora. El que no sea nombrado será el segundo lugar. Con fe. Sí, ojalá, mija. La India tiene que ser. Ojalá sea así. Mamá Camucha, sea cual sea el resultado, ella es una triunfadora. Sí, de hecho, de hecho. Es una triunfadora, mija. Los nervios invadían a Mamá Camucha, la patrona de la India. India, India, India. A pesar de representar. India, India, India. Artista. Carmen Castro estaba tan solo segundos de cumplir su sueño. El primer lugar de la temporada 2017 es para... ¡La India! ¡Señora! ¡Campeones, señora! ¡Muchas gracias, muchas gracias a todos! El mejor lugar, el trofeo, 25 mil dólares, merecido cualquiera se lo podía llevar. Mi mayor venganza será, 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 que al pasar de los años, tú descubras su engaño. Y como un alma en pena, vivas al fin, moribunda de amor. Totalmente emocionada y agradecida con todo el mundo, porque si no hubiera tenido la confianza de tantos peruanos que han tenido que haber votado por mí, pues, no estuviera aquí, ¿no? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Nerviosa? ¿Ya pasó un poco? Mira, 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 mira. ¿Te contesta? ¿Te contesta mi mano? Sigo nerviosa, hermano. ¿Puedes creer? La tía querida de la India, no aguantó la sobredosis de emoción. Esta era una final, no apta para cardíacos. Por la cabeza que se te pasó mientras estaban esperando el resultado. Ellos estaban en mi cabeza, por favor, Diosito, quiero ganar, Diosito, quiero ganar, Diosito, quiero ganar, por favor, quiero ganar, por favor, esta vez, esta vez, yo no te pido nada más, quiero ganar nada más. Y mira, me escuchó. Dicen que soy la maldición de tu vida, obsesión que te domina, destructora de tu honor. Dicen que soy la tan negra y mala suerte, que he secuestrado tu mente, y me robé tu razón. Dicen que soy lo peor que te ha pasado, que yo te tengo embrujado, que soy bruto envenenado, mortal error. ¿Qué cosa? Que vas a pagar muy caro. Dicen que soy la tan negra y muy mala. Dicen que soy una cobra disfrazada. Dicen que soy la hora que estoy con, así tú quieres saberlo. Desde el rico RIMAC, para todo el Perú, ese es el triunfo de una mujer valiente. Este es el triunfo de la India. Dicen que soy una flor muy engañosa, mucha espina, poca rosa. ¡Gracias, muchas gracias! ¿Quién te quiere? Sí, mira, antes me quedé mi mamá sola y mi esposo, porque tenía que hacerlo, si no lo pego. Objetivo cumplido. Objetivo cumplido, este es un escalón más, como siempre lo digo, en una de las tantas cosas que me gusta hacer. No me gusta quedarme atrás y si he ganado como imitador, espero prepararme y llegar a ser una gran cantante. Es un gran necio, un estúpido engreído, egoísta y caprichoso, un paquazo bandidoso, inconsciente y presumido, falso humano, rencoroso, que no tiene corazón. Katia Palma se confesó hincha de la India. Me ha vuelto una fanática tuya. Tú sabías que la India mide como dos metros, creo, pero tú estás a su altura, alucina, porque no se ve distancia alguna. Eres grande en el tiempo y quiero hablar más porque me encanta la India. ¡Felicitaciones! La dulce Mari Carmen se impresionaba con su voz. Tienes, tienes mucha fuerza, interpretas, es como si la imitas como si no te costara esfuerzo y vemos que realmente ahí hay un trabajo, hay una fuerza que hace que todo retumbe, que todo suene. Pero lo más increíble, que volvió Salsero al jurado más exigente de la televisión, Ricardo Morán. Lo que hacen los artistas en el escenario, sobre todo al nivel de lo que tú haces, es muy difícil y haces que parezca fácil. Y eso es lo más difícil de todo. Te felicito. Muy bien. ¿Ha venido con toda la familia? ¡Sí! Esta quizás sea una de las votaciones más peleadas de todas las temporadas. Claro, toda, toda. Desde que inició. Ahora mínimo tiene que ganar una mujer. ¿Por la India, a ver? ¿De qué hora estás? Estoy desde la una y media acá, claro, haciendo mi cola. Pero valió la pena. ¿Por qué tiene que ganar Raúl Romero? Porque es el mejor y es igualito de feo. ¿Qué compadre? ¡Vale peor! ¡Frente a la India estaba Raúl Romero! Agradecido con todos ustedes y yo me lo bendiga a todos. Gracias a Dios, quedé en un segundo lugar muy respetado. Y nada, este maestro Raúl Romero, este homenaje, como te dije en un principio, es para ti, papá. El feo, que después de varios intentos, logró llegar a una gran final. Miguel Ángel, qué larga es la historia que nos ha traído hasta este momento. Desde tu primera participación hace tantos años en Yo Soy, hay un bagaje importante detrás de ti y también creo que en la vida de todos aprendemos, yo también, por supuesto. Y tú también has aprendido en estos cinco años y eres hoy día otra persona. Yo soy Carmen Castro, la India, y quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Reporte Semanal. Carmen Castro Bravo, o la India del Perú, cantó y encantó desde la primera vez que pisó el set de Yo Soy. Me cansé de ser la otra, me cansé de tanta espera, de ocultar mis sentimientos y llorar. Me cansé de ser segunda y de andar siempre escondida y de ser solo en tu vida la mía. Ya me cansé de ser la otra, ya me cansé de ser la otra. ¿Alguna preparación especial para esta gran final? Bueno, bastante concentración, ensayos y sobre todo tener seguridad y saber que yo soy la India, pues nada más. Su voz, melodía y sobre todo su hermosa sonrisa deslumbró en cada presentación. Pero detrás de este triunfo está la patrona de quien heredó la voz. Y sus movimientos de cadera. Ustedes han visto ninguna sentencia en todas sus galas, ni siquiera un mal raspado, un gallito, nada, absolutamente nada. Con eso, impecable, ya al menos ya uno se estaba haciendo la idea, pero han habido muy buenos concursantes que se han quedado en el camino. No hay que restarle mérito a los que se han quedado atrás. La rumba para la familia Castro Bravo ya empezó. Y ahora la más bravo de la familia, mi mamá. Bravo, yo. Yo que soy mulatina. Eso, eso. Y la gente recuerda la apuesta que la patrona de la India nos hizo. Carapulca, Carapulca, Carapulca. El día que gane, mija, todos están invitados a la gran Carapulcara Chinchana. Y su respectiva chelita para sentar de mi parte. Claro. No baja mucha, se tiene que pagar la apuesta, mínimo. Dios mío. Dios mío. Él fue lo que te dijo. Pero a las 7 de la mañana voy a preparar Carapulcara. Se de frente a comprar la papita, el guisito. Bueno, Maritere, a ver si vas a probar la rica Carapulcara. Te esperaremos. El número 18 es el número de la suerte de nuestra India peruana. Coincidencias de la vida. En la decimoctava temporada de Yo Soy, fue elegida como la mejor imitadora. El primer lugar de la temporada 2017 es para... ¡La India! Las lágrimas de impotencia por ser rechazadas de las principales orquestas de salsa de la capital. Quedaron en el olvido. El mejor lugar, el trofeo. El reportaje que te hicimos, las orquestas te rechazaban. No sé cómo será, pero el que quiere trabajar conmigo yo feliz. De verdad, de verdad. Y sobre todo porque voy a hacer lo que más me gusta, ¿no? Que es cantar. Me encanta cantar. Todo el día puedo estar cantando. Me fascina. Es mi vida. La hija del criollazo Rímac, a sus 31 años, no solo ganó los 25 mil dólares, sino también el cariño de todo un país. Ganaste. Te lo mereces. Disfrútalo. Ese es tu público. Muchas, muchas gracias. Vine al concurso porque mi mamá me trajo. 50 mil almas abarrotaron el centro comercial Plaza Norte. Los gritos de los fans no distraían a los cinco flamantes finalistas. Tanto negro y mala suerte, que se ha encuestrado en tu mente. Te pina, poca rosa, y poca cosa. Poca cosa. Dísel que soy. Especionera, hechicera, paquetera, que crea lo que quiera. La más nerviosa era sin duda la India. Yo apuesto que tú vas a salir triunfante de esta final y así que te he puesto un cevichito con pijo peruano. Ya, por favor. Hay unas fotografías que están en su bolsita. No te preocupes. Mi mayor venganza será, será que al pasar de los años tú descubras su engaño. Muchísimas gracias por haber confiado en mí y muchísimas gracias por este reportaje. Y yo pego mis apuestas, por si acaso. Y el gracio me río, vamos a decirle. Y yo no me quedo, pues ahora soy libre. Él me ha liberado. Parece que la carapulcra y el cevichito se quedan en casa. Gracias mamá Camucha por llevarla al casting. Gracias, Carmencita, por deleitarnos con tu voz. Así se vivió la final de esta decimoctava temporada. Emoción, llanto, sorpresas, alegría. Me siento muy feliz. Muy contenta de saber que el trabajo de tantos años al fin me está rindiendo sus frutos. ¿Verdad? Muchísimas gracias a toda la producción, al jurado, a todos los profesores. ¡Ay, estoy emocionada, c***o! Una final que nos dejó una gran lección. Con esfuerzo y trabajo, todo se puede lograr. Bueno, toda una fiesta, toda una emoción. Ahí la tenemos a Carmen Torres escuchándonos. Por supuesto, quiero decirle a tu mami que es agradecidísima con la invitación a comer carapulcra. Ahí estaremos de todas maneras. Y Carmen, ¿cómo has amanecido? ¡Qué emoción después de una noche tan mágica! ¡Ay, buenos días, Maritere! Buenos días, buenos días a todos. Pero es Carmen Castro. ¡Bravo! He amanecido, mira, mira, mis ojitos. Todavía no asimilo. Y a Fónica de tanto me he gritado todo el camino desde Mega Plaza Tamicata. Ya no se iban a votar, ya. No es para menos. ¿Con quiénes estás? Vemos un montón de gente a tu alrededor. ¿Quiénes son? Cuéntame. A ver, están mi papá, mi mamá, mis tías, mi abuela, que ella se chapó el cheque, está asegurada ahí. ¡Guau! Ahí está tu abuelita. ¡Qué emoción! Mi hermano, mi sobrino, todos. Son una familia grande. Cuéntame, Carmen, ¿siempre se reúnen a cantar? ¿De repente los domingos? Sí, nosotros somos una familia de tradición criolla y por lo general las reuniones de los domingos son con su buen almuerzo, su cajón de mi tío Edson y la música criolla que nunca puede faltar. Y como buen rimencio, como buen sammartiniano, la salsa, pero así, la mejor tiene que ser dura. Claro, la salsa dura, pero Carmen, ¿de la India cuál es tu canción preferida? La que más así te apasiona, la que más saca toda esa fuerza que tú también tienes. A mí, mi canción favorita de la India son, aunque no lo crean, los boleros son, el anillo, que te pedí, las canciones que le hace tributo a la Lupe de Cuba. Y también, dicen que soy, pues no que es el himno. Es la primera que uno canta en el karaoke. ¡Guau! ¿Qué tal, barita? ¿De repente? Tres hurras por Carmen. Tres hurras, tres hurras. Carmen, ¿cuántos años tiene la abuelita? La abuelita que está a tu lado, ¿cuántos años tiene? Abuelita, ¿cuántos años tiene? Dice Americano. Tengo 87 años de edad, acá apoyando a mi nieta. He llorado mucho porque nunca pensé que llegara tan alto. ¡Qué lindo! ¡Qué lindo! Además, te felicito, tienes una hermosa familia. Y de repente, la abuelita también canta. Carmen, cuéntame, ¿tiene buena voz? Porque eso sé que viene un poco de familia, ¿no? Mi abuelita siempre le ha gustado cantar. Acá todos cantan, Mari Carmen. Pero que se cante, que se cante un poquitín. Acá todos, son la muerte en esta casa. Figuretazos al mango también son así. ¡Guau, guau, guau! ¡Qué lindo! Abuelita, una canción, por favor. De la casa de mis padres me ausenté, ¿verdad? Un día fatal, triste hay de mí. A los brazos de un ingrato me entregué. El cariño de mis padres los perdí. Pobre padre mío, los abandoné. Tal vez en la ausencia llorarán por mí. ¡Felicitaciones! ¡Qué linda familia! Se hereda lo que se hereda, no se gusta. Pero ahora, cuéntame, ¿qué viene para ahora? Ya triunfante, campeona, ganadora. ¿Cuáles son los planes inmediatos? ¿Cómo se presentan las siguientes semanas? Bueno, las siguientes semanas se vienen llenas de trabajo, gracias a Dios, con mi trabajo como invitadora de la India. Y como lo dije anoche, espero en un futuro no muy lejano poder hacer algo mío, una producción propia. Carmen, tú, de repente, para el público que no conoce tu trayectoria, en el sentido que si ya dabas conciertos o tenías presentaciones privadas, ¿no? Con empresas. Cuéntanos un poco eso, para que también la gente, de repente, te pueda llamar a partir de ahora. Claro, yo tenía presentaciones privadas con una orquesta digital que tenemos con mi esposo, que se llama Sound de Emano. Es netamente familiar, mi hermana, mi cuñado, mi primo, toda mi familia está metida ahí. Y siempre nos ha gustado hacer música. Todo comenzó como jugando y poquito a poquito, sin querer queriendo, hemos ido escalando un poco más, ¿no? Claro, ahora, Carmen, cuéntame un poco, cuéntame un poco lo de tu esposo. Yo me acuerdo que tu esposo en algún momento dijo, yo soy, claro, yo soy el que lava, yo soy el que plancha, yo soy el que no sé qué, en fin. Lo tenemos por ahí también, para que comente alguna cosita chiquita. Ahí está, ahí está, ahí está, de negro, ahí ya lo estoy viendo en pantalla chiquita. A ver, sigue lavando, planchando, ahora que tu esposa ya es la campeona, la reina. Soy yo, el que lava, plancha, cocina. ¿Usted es campeón y yo soy? Yo también es campeón también, yo soy campeón y yo soy yo. ¿Qué planes ahora con la campeona? ¿Estás con una reina? Imagínate, todavía estoy por asimilar lo que ha pasado desde ayer. Es algo que nunca íbamos imaginando. Pero gracias a Dios, ha llegado a que aquí la negra, la negra como le digo, como le digo, logró su objetivo. Ha habido competidores muy fuertes, ¿para qué? Para cualquiera hubiese sido, pero ahí luchando ha llegado a conseguir lo que más anhelaba, ¿no? Ser, ser, ser la campeona de esta... Carmen, de repente, Carmen, de repente, bueno, nosotros, digamos, los participantes, los que se han quedado, ¿no es cierto? El imitador de Leoldán, de Roberto Carlos, o sea, deben estar también emocionados por este triunfo. Y porque llegar a la final no es fácil, tú eres la campeona, pero no es fácil. Mandémosle un saludito también a todos esos campeones que llegaron a la final. Claro que sí, estoy muy emocionada y me gustaría mandar el saludo a Gran Caritos Bonifaz, Roberto Carlos, a Camilo Sexto, Marcelo Jiménez, a Raúl Romero, Miguelito Ponce, a Pepe Rubio, que es mi Leo, Leo Dante Tevez, como le dije, más nombre que persona. Pero ya saben que los quiero mucho, nos hemos hecho muy grandes amigos y de verdad es lo más importante. Muy bien, Carmen, escúchame. Ay, mira, y aunque parezca raro, anoche me han estado dando bastantes ánimos porque estaba bien nerviosa. Ayer tuve unas, entre dos o tres crisis asmáticas durante todo el desarrollo del programa por los nervios. Y ellos han estado abrazándome, apoyándome, negra, tranquila, negra, cálmate, sobre todo. Bueno, te quiero contar que no se notó para nada, lo has hecho maravillosamente, tus nervios, si los tuviste, pasaron por alto porque tu voz se impuso, tu manejo del escenario, tu dominio, todo ese rango de voz, toda esa fuerza que no cualquiera lo puede hacer. Pero ya, finalmente y para despedirme, ¿cuándo la fecha de la carapulcra? No voy a arrugar y voy a ir a ojo, así que ustedes me la van a felicitar. Eso hay que verlo con la patrona. Ah, ya, perfecto. Ella sabe. Entonces, entonces le voy a dejar a Luchito Barra que está ahí, que nos haga la fecha para ver cuándo, cuándo, señor, cuándo. ¿Cuándo la carapulcra? Para más tarde, para más tarde. Ah, hoy día mismo. La señora Mamaca Mucha quiere despedirse con un bailecito. Perfecto, ahí estaremos entonces. Muchísimas gracias, felicitaciones entonces, que sigan los éxitos y que a partir de ahora, esta carrera de Carmen realmente se vaya para alto. Muy bien, y felicitaciones, por supuesto, a Yo Soy, este gran programa de la familia peruana y del que todos acá en Latina estamos y nos sentimos muy orgullosos. Muy bien, nosotros seguimos con nuestras noticias y nuestros reportes de la semana. Esta semana, el empresario Walter Cáceda Benvenuto reapareció para contar su verdad en el Ministerio Público sobre el caso de José Yactayo, el productor audiovisual que fue descuartizado por Wilfredo Zamora en un departamento de Breña. El hombre de 70 años narró en calidad de testigo cómo se enteró del crimen. María Orna y Jorge Ramírez tuvieron acceso en exclusiva al testimonio del ex tripulante de una línea aérea. Testimonio que ayudará a tener una idea de cuál o qué fue lo que pasó realmente la noche en la que Wilfredo Zamora se deshizo de los restos de José Yactayo. Veamos. Este es Aldo Cáceda Benvenuto, esperando enfrentar a la justicia. Esperando responder cada una de las acusaciones que según la policía lo involucrarían en la muerte del periodista José Yactayo. Impaciente, espera el momento para contar su verdad ante el 26 juzgado penal del Poder Judicial. Después de tres meses del relato de su amigo Wilfredo Zamora, el joven con el que compartía su departamento en Breña. Como comenté, pero era mi secreto, por el gusto, por las personas mayores. Ya, ¿cuánto tiempo permaneciste sentado ahí? Media hora. ¿Qué hiciste después? Me fui al cuarto de Aldo, tomé mi teléfono. Recrealo, recrealo. 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 Sí. Aldo Cáceda regresó al Perú con una imagen diferente. Ahora, con barba y con el cabello crecido. ¿Usted ha podido hablar con Wilfredo últimamente? ¿Lo ha ido a visitar? Esta es en la exclusiva la manifestación del hombre de 70 años, que fue acusado de ser el autor intelectual de la muerte del periodista José Yactayo. Fueron cuatro horas de intenso interrogatorio, donde Aldo Cáceda narró cada detalle de los días previos y después de la muerte de José Yactayo. Pensamos que primero le causaron la muerte, lo estrangularon y posteriormente lo seccionaron. No tenía idea quién era José Yactayo. Conozco el hecho estando en un crucero en el extranjero, cuando unos familiares me llamaron para decirme lo que estaba pasando. Me llamaron en una de las paradas, creo que en Montevideo. Según la manifestación de Aldo Cáceda, él conoció a Wilfredo Zamora por una red social, cuando el joven tenía 19 años. Desde hace cuatro años, compartían este departamento en Breña. En su declaración, Cáceda negó ser el benefactor del joven estudiante de Mecatrónica. Según Cáceda, durante el tiempo que compartieron el departamento, Zamora no le dio motivos para desconfiar de él. Es un chico muy estudioso, inteligente. En sus ratos libres andaba siempre con un libro. A veces practicábamos inglés. Es muy pulcro. Que se bañaba todo el tiempo, hasta dos veces por día. Era muy cuidadoso en su aseo personal. Para las investigaciones, este hombre de 70 años era pieza clave para esclarecer la muerte de Yactayo. En esta historia, hubo más de una coincidencia en los viajes que Cáceda realizó, antes y después de la muerte del periodista. Cuando Wilfredo me llamó, estaba en un crucero. Yo tenía conocimiento de lo que había pasado por familiares. Y cuando Wilfredo me llamó, le dije que no podía conversar mucho, por recomendación de mi abogado. En la ruta de sus viajes, Aldo Cáceda sale del país el 24 de febrero, un día antes de la muerte de Yactayo, y regresa tres días después. Zamora fue a recogerlo al aeropuerto. Lo esperé cinco minutos, pero no recuerdo exactamente. Nos fuimos al carro. Cuando estábamos por San Miguel, queríamos buscar algo para comer. Luego, Wilfredo Zamora me dijo que pare un ratito. Detengo el carro. Wilfredo baja con su mochila, porque él siempre cargaba la mochila para todas partes. Entendí que bajó para ver si encontraba algo abierto para comer. Lo pierdo de vista unos segundos. Vuelve a carro sin comida. Entendí que no encontró nada y conducí hasta la casa. Ya en el departamento, según Cáceda, notó algo ansioso a Wilfredo Zamora. Yo creía que era por la muerte de su papá. Él siempre decía que estaba muy triste por la muerte de su papá, porque se quedó sin papá muy joven. Fue un tramo para él. Se puso a llorar, pero me decía que era por lo de su papá. Era casi la una de la mañana del 29 de febrero. Y en la habitación de Zamora aún estaban las extremidades de Yactayo. Le aprieto, no te vas a morir acá. No te vas a morir acá. Le aprieto el pecho tres o cuatro veces de manera fuerte, porque Aldo es una persona que se hacía medicina. Y pues yo le decía, siempre que estábamos en una... Le decía con antes que salga a una persona que tenía que presionar en determinado punto. Pero yo ya sabía que era inútil, porque ya, o sea, al momento que hacía eso, hacía un recuerdo de que ya había pasado tiempo. Entonces, no es que me paré acá y lo vi que roncando y volteé y ya se murió. Si no, ya sabía que ha pasado un tiempo. Entonces, en el fondo se ve que era inútil, pero no iba a permitir que falleciera. Solo un día antes, el joven sacó parte del cuerpo del periodista en esta maleta. Aún cuando habían restos del cuerpo en el departamento, según Cáceda, no se dio cuenta de nada. Voy a la puerta del cuarto y veo que la alfombra tiene un hueco en el medio. El departamento es alquilado. Esto no es mío. Me enojo. Y Wilfredo me responde, yo lo pago, yo lo pago. No entro al cuarto y no logro ver el frío bar. Ni percibo ni un olor distinto al limpiador. El único olor que yo percibí fue el limpiador, como una mezcla de desinfectante con lejía. Dice que fue al día siguiente que ambos buscan comprar una alfombra nueva. Ahí hacemos el contrato para que dos días después vayan a ponerla. Luego nos vamos al centro de Lima, por el centro cívico, porque Wilfredo tenía su laptop. Vamos a Wilson. Dice que la recojamos en dos horas. Entonces caminamos desde Wilson hasta el barrio chino para comer. Wilfredo me dice que quería ver unos componentes en Paruro, pero no llegamos a ir hasta Paruro. ¿Va? ¿Caminamos? ¿Caminamos? Según la declaración de Wilfredo Zamora, fue en este trayecto que dejó los restos de Yactayo. Cásera dice, nunca se dio cuenta que Wilfredo dejó alguna bolsa. Y a la verdad va a salir a la luz. El señor Cáceres no tenía conocimiento de absolutamente nada. No sabía nada. Por favor, no sabía nada. Por favor, no sabía nada. Fue de regreso al departamento que Zamora, ansioso, le pide a su compañero Aldo Cáceres viajar fuera de Lima. Wilfredo seguía con tristeza y me decía, quiero salir de viaje. Quiero conocer algo nuevo. Quiero salir fuera para conocer otras cosas. Escoge Panamá. Pero le digo que yo no podía ir junto con él porque tengo un compromiso. Tú andas yendo y yo te alcanzo. Yo compro los pasajes a Panamá, pero Wilfredo me devuelve 900 dólares en efectivo. El comportamiento ansioso de Zamora, según Cáceres, no le pareció extraño. Porque después de la muerte de su padre, el joven tuvo varios cuadros de depresión. Yo sabía que en Trujillo él se había atendido con un médico. En Lima fui un par de veces con un psiquiatra particular por la avenida Pershing. No recuerdo el nombre, pero sí recuerdo haberlo dejado por esa avenida cuando me decía que se iba al psiquiatra. Zamora viaja a Panamá mientras Aldo Cáceres asiste a una reunión de amigos. En todo ese tiempo, según Cáceres, Zamora nunca le confesó que Yactayo murió en el departamento de Breña. Fue el 28 de febrero que Cáceres viaja nuevamente a Miami y de ahí a Río de Janeiro para tomar un crucero que iría por varios países. Fue en Montevideo, según su manifestación, cuando se entera que su compañero Zamora fue capturado por la policía. Aldo Cáceres señaló ante la juez que por ser jubilado de una línea aérea, solo paga impuestos por los viajes que realiza. Por eso, entregó al juzgado una impresión de los viajes que realizó desde enero de este año. Allí confirma con fechas los lugares que visitó. En este caso, esa comparecencia se llama con restricciones porque el juez, además de obligarle a asistir a su despacho, le ha impuesto otras reglas de conducta. Entre esas reglas de conducta están, por ejemplo, no variar de domicilio sin previo aviso, ¿no es cierto?, acudir al juez cada vez que se le llame. Pero, ojo, esas reglas no incluyen el impedimento de salida del país. Por su parte, la familia de José Yactayo ha solicitado ante el Poder Judicial el impedimento de salida de Aldo Cáceres Benvenuto, hasta que terminen las investigaciones. Muy bien, eso ha sido de extractos de la versión de Aldo Cáceres ante la Fiscalía. Vamos ahora con Mascali. Mascali y Yucael son una de las parejas más preferidas de WhatsApp de JB. No todo el mundo dice que se dicen, cómo se miran, que se dicen lo uno al otro. Ha sido perfectamente registrado por el WhatsApp. Sin embargo, en esta ocasión, Mascali tuvo un encuentro inesperado que se une a otros tantos encuentros que ella ha tenido. Veamos. Pero esta mujer, no le entiendo si hace unos minutos la mandé a Campo de Marte a cubrir una nota y microondas. Por favor, y usted me aceptó, Magali. ¿Qué? ¿Qué? Perdón, yo, hacer un microondas. Oye, papito, mírame, ubícate, ¿ah? Si quieres hacer un microondas, no se manda la Lorena, Maritere. Pero yo... Casi por 20 años, a Magali Medina la ha perseguido una especie de fantasmita, que si bien en un inicio la asustaba... Una sorpresa va a ser, ¡entra! ¡Ciéntate, piéntate! No, señorita... ¡Ciéntate! ¡Qué buena! ¡Oye! ¡Oye, qué terrible! ¡Señorita! Bueno, Mónica, ya estoy aquí, pese, aquí no hay pese. Con el paso del tiempo, se ha vuelto una amiga, una compinche, y hasta se puede decir que salvo esos pequeños momentos de comunicación con el más allá. Poderes del más allá, conviertan este cuerpo decadente en Mascali, la inmortal. ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡No! ¡Ah! Me pareció ver un hito gatito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, perdón! ¡Ay, disculpen! ¡Ah, disculpen! Es un monstruo que llegó adentro. Hoy, Mascal, la fallo, hasta logra confundir a su productor Si usted me va a hacer un recetario con el ingrediente del famoso pisco peruano Vamos a subir como la espuma, ¿vale? Vamos a reventar en 90 matinales Eso sí me gusta Eso sí me gusta Es la palabra mágica, re-re-te Es re-re-te, yo Yo te voy a buscar la receta Búsqueme la receta, por favor, tráigame directamente Exactamente Bueno, entonces todo listo, mujer, me imagino que ya me trajo el recetario ¿Recetario? ¿Qué recetario? Pero el recetario, mujer, hace un momento estábamos hablando que me iba a cocinar Me iba a hacer una comida con el famoso pisco peruano, vale Perdón, ¿he escuchado mal? Yo, Mascal y Metida a cocinar, obvio, tú estás loco, ¿no? Pero si me ha aceptado, mujer, hace un momento Traje mi libro, la receta de cocina Acá está La receta con pisco Dios mío, pero ahora sí me voy a volver loco, ¿vale? ¿Qué hacen dos magalis acá? ¿Qué hacen la farsante acá? Ella es la farsante Dígame la verdad ¿Quién es la verdad? ¿Era y quién es la farsa? No hay una Usted es la magali Yo, la que cocina Mire, señorita, yo me zurro en lo que diga ella Dios mío, pero ahora sí me zurro No, 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 yo renuncio, ¿ah? No, 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 por favor, no, no Creo que quiere venirse a las mañanas Sí, mire, igualita, igualita, está en uno a loco Mira, mamita, te voy a explicar Lo que pasa es que la señora, como es diva de este canal, no es la estrella Ella pedió en su cláusula de contrato tener una doble Y esa doble soy yo Al estilo de polo Cuando la señora se estresa, se cansa Trajita Ahí es donde yo estoy Acá estoy sentado con una tarada detrás de la escenografía Ya cuando ella truena los dedos, tengo que venir yo Este es el tercer gran encuentro De las dos divas Bascali nació en medio de un fenómeno televisivo De finales de los noventas Eran muchas las imitaciones A la mujer que hacía temblar a toda la farándula peruana Pero solo uno Se hizo inmortal Mira, Chirita, en primer lugar ¿Qué? Para hablar de espectáculos ¿Qué? Tienes que preguntarle a la master A Magali, no a Mascali A la maestra Ah, por eso pues, a Magali, no a Mascali Ubícate, ubícate, mamita Porque la estrella de latina soy yo Querida, Mascali ¿Qué es lo que más recuerdas de tu niñez? Bueno, lo que más recuerdo de mi niñez Es que aprendí a caminar a los tres meses ¿Cómo así? ¿Y cómo así? Es que nadie me quería cargar, hija ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo en realidad fue Me acuerdo mucho que trabajé en un tren ¿Por qué? ¿En un tren? En el tren fantasma Luego de estar con Mónica Chan Pasaron 15 años Para que vuelvan a juntarse Aquella vez Solo valía decir la verdad Oye, este Mascali se ha operado también, ¿no? ¡Qué hipócritas que son! Porque cómo has cambiado Cuando yo trabajaba en este canal Hace muchos años Y había una Mascali Era monstruosa Yo me asustaba cada vez que salía al aire Yo creo que La diferencia entre la vez anterior Que se encontraron en un talk show Ya extinto Y ahora ¿Hace tantos años? Es que las dos están regias ahora Y ya no se parecen, ¿ah? Debo decir que ya no se parecen Tienes que hacer algunos cambios Yo sigo siendo feita Y vas a tener que hacer spinning Tú también Yo soy fea y a ella hay que mirarla con cariño Es la verdad Mascali fue cambiando a la par de Magali Incluso hasta dejando los espectáculos Por la conducción de un noticiero Señora Mascali Con el debido respeto Que usted se merece Como usted sabe Para limar as perezas Por favor Me permite invitarle Una tacita de café Acompañada de unas ricas empanadas Rellenas de unos caracoles africanos Usted sabe Caracoles africanos Qué amable que eres Pero no, eso no, gracias ¿No sabes que estoy a dieta? A dieta, pero A dieta Pero los caracoles De lunes a viernes a dieta No engordan Esos caracoles son cochinos No se comen Lo hemos dicho aquí en 90 No se comen Al buscar esa cinta VHS Entre Magali y Mascali se conocieron ¿Ha sido una sorpresa? Sí, porque justo no había visto el programa No había visto las promociones Y todo el mundo me había dicho Que estaba muy buena Estaba buenísima ¿Qué te parece? Te has asustado Me asusté Me asusté porque disculpan No me hace mucho homenaje Que digamos ¿Qué te parece? Ay, horrible Nos encontramos un par de betacams Con algunos nombres Que nos llevaron A presionar play Como contagiando De la curiosidad Que caracteriza A las dos señoras Que tanto nos hicieron reír La noche de ayer Ella es Carla Tarazona Covarrubias Tiene 18 años Nació bajo el signo de Tauro Tiene desde Chornillos Ella nos está representando Como Miss Ancash En el concurso Mises Su hobby es bailar Y modelar Una jovencísima Carla Tarazón Enfrentando por primera vez Una cámara de televisión Carlita tú posarías desnuda ¿Y por qué no? No, porque No, respeto mucho a mi enamorado Y sé que a él no le gustaría Que yo salga ¿Qué pasaría Si aparecería tu rostro En un cuerpo que no es el tuyo? ¿Te sentirías indignada? ¿Qué pasaría? Me sentiría totalmente intimidada Porque yo creo que es algo Muy privado de las personas Y la verdad que a mí No me gustaría eso Mucho antes de conocer A Cristian Domínguez Que también tuvo Un encuentro televisivo Que probablemente No estaba En nuestras memorias Este pantaloncito Ya no lo necesitamos ¿No? Se va por ahí ¿Qué es eso? Eso por ahí es en la escena ¿Ya? El pantalón está bien Que lo tienen por allá Bueno Y entre estas cintas perdidas También encontramos Castings De colección Como el de la gran actriz Katia Condos Para conducir Un programa cultural Buenas tardes ¿Cómo están? Gracias por acompañarnos Hoy día tenemos A Milena Jiménez Barlet Ella es comunicadora Ustedes la deben de conocer Porque ha trabajado En todas partes Radio Prensa escrita Televisión Y en ese mismo casting La hoy reconocida Periodista Rosana Cueva También aparecía Hola ¿Qué tal? El empeño La perseverancia Pueden dar resultados Ahora nos encontramos Con Milena Jiménez Que nos va Va a compartir con nosotros Algunas de sus experiencias Y nos va a demostrar Que cuando hay mucha dedicación En un trabajo Se puede llegar lejos Pero volvamos A las amigas Que ya están por cumplir 20 años De conocerse Vota esta parzana Dos mascales Habla Dos mascales No puede ser Dos mascales Sí Dos mascales Piensa bien que tú Estás en salsa Ya Pero Yukael Eso es lo que quiero Que me digas Todos los días Estamos sentados acá Dime Yukael Tú que trabajas Con ella todos los días Dime cuál es la verdadera Y cuál es la falsa Joder Es que Señor director Me pone un dilema Porque la verdad que No sé quién es quién No sé cuál es cuál Tú solo dirá Cuál es la bonita Bueno ya no hay ningún problema ¿Sabes qué? Esto se soluciona Acá en un cocacho ¿Dónde está Cintia? Dime Cintia por favor Espejito Espejito Tú que todos lo sabes Dime ¿Quién es la verdadera? Magali Mire señora por favor ¿Ya ves que no se rajó? No, no, no se rajó No se rajó Espejito Dime ¿Quién es la verdadera? Magali A ver No Dios mío Ella la falsa Ella la falsa Se la dejó Se la dejó A ver Larguen esta mujer Por favor Y metan la presa Porque es una vergüenza Juntas Para confirmar que Imitador e imitada Se renuevan constantemente He ahí la respuesta A que el público La siga prefiriendo Así es Se renuevan Y a pesar del tiempo Siempre nos van a hacer reír Vamos ahora con una exclusiva A pocos días de conmemorarse La batalla de Arica Chile y Perú Emprenden una guerra Esta vez en el mismo bando Y contra el narcotráfico En la frontera sur Con la ayuda de nuestros aliados De Megatelevisión Jesús Noriega Y Jimmy Baigorria Estuvieron en Tacna Y Arica Y trabajaron de la mano Con las fuerzas combinadas Peruano-chilenas Esta es La operación Tormenta Blanca Este es Sin duda Uno de los golpes Más fuertes Al corazón Del narcotráfico En la frontera Tacna-Arica Patrullajes intensos Se hacen en horario inopinado Y la modalidad Es que venimos Detectando Que eso nos salía bastante ¿De dónde usted? De Tacna ¿De Tacna? ¿Qué droga trae? Un territorio fronterizo Históricamente disputado Entre pueblos hermanos Pero que hoy Es un solo terreno De batalla Contra la droga Aquí en la zona Es posible Poder detectar Y así o así El tránsito El tránsito de personas Durante la madrugada Principalmente Y que a través De los sistemas De cámaras FLIR Principalmente Que tenemos Con un alto alcance Y termales Es posible Establecer ese tránsito Y lograr también La detección Y la detención De estas personas En exclusiva Esta es La operación Tormenta Blanca El trabajo De dos equipos De élite Antidrogas Integrado por peruanos Y chilenos Que simultáneamente En Tacna Y Arica Luchan días Noches Y madrugadas Contra las Organizaciones Criminales Que desatan La narcoguerra En la frontera Sureña Uno Dos Tres Tres Pasta base Cuatro Cinco Seis Siete Son las Tres Y treinta De la madrugada Y un equipo De la PDI La policía De investigaciones De Chile Acaba de detener En el extenso Desierto Y Atacama A un Correo humano ¿Cuántas veces Has usado para acá? La segunda vez ¿Segunda vez? Sí ¿Cuántos días La pagar? Por eso Ahí voy a pagar 150 Por cada uno ¿150 dólares Por paquete? Cada siete Sí Correo humano Le llama a la policía Chilena A los cientos De peruanos Colombianos Venezolanos Y centroamericanos Que por menos De 200 dólares Aceptan cruzar La frontera Con varios kilos De cocaína A Chile Mayormente Sería La persona Que son engañadas Por estas organizaciones Que son captadas Con engaños Aprovechando Las situaciones Económicas Las necesidades Que lo utilizan Para utilizarlo Para el traslado De drogas Al mismo país De Chile Para estos jóvenes Solo les basta Una mochila Una casaca Y no olvidar Quitarse los zapatos Para no dejar Huellas En su recorrido Saben Que el camino Será difícil Pues deben ir Con cuidado El territorio Fronterizo Alrededor De la base De migraciones De Chacayuta En Arica Está totalmente Inundado De minas Antipersonales Aquí Encontramos Claramente Unas nuevas Huellas Que son Huellas Que están Relativamente Frescas La persona Está bajando Hacia la quebrada Para posteriormente Llegar hacia El valle De Utah Pero si esto pasa En territorio Chileno En el Perú Los brazos Del narcotráfico Han trazado Nuevas rutas Para cometer Su delito Y es esta vía Del tren De Tacna Hacia Arica Que también Utilizan Las bandas Criminales Para transportar La droga Lo que hacen Es tratar De cruzar Si vemos Al fondo Hay un hito Es el número 9 Que es el que delimita Pues la frontera Perú Chilena Esta gente Pasa por esos Rieles Pues creen Que por aquí Se sienten Muchos más seguros Porque recuerden Que ya cruzando De la frontera Hacia Chile Existe un terreno Minado Que para ellos Ex expone a su vida Atrás quedaron Las modalidades De las momias De la droga Sácatelo 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 Aloja el color Azul Que está Como presunto Indicativo Para el caloide De cocaína Y los autos De la cocaína Como este vehículo Que la policía Chilena detuvo Y encontró Dos kilos De marihuana En la puerta De la maletera En el auto Viajaban Tres mujeres Que se dirigían A Santiago De Chile Con los paquetes De droga Hoy existen Nuevas rutas De la droga En la frontera Perú-Chile Una de ellas La vía marítima Otra de las rutas Que hemos detectado Y que ya es habitual Tener el procedimiento Es la ruta marítima Tanto a nivel de costa Como en alta mar Con eso Para eso Trabajamos en coordinación Con la armada De Chile Y también hay Coordinaciones Entre la policía De Perú El sistema judicial Peruano Con los sistemas Judiciales nuestros Con el ministerio público Y con la policía De investigaciones Para poder Determinar Cuál es el alcance De las organizaciones Y poder lograr Los objetivos De poder desabratar Y en definitiva Detener a todos Los intervinientes Pero no es La cocaína La droga Que los equipos De élite Peruanos Y chilenos Hoy persiguen Es una droga Natural Proveniente De Colombia Y que tan solo Un kilo Puede alcanzar El valor De 30 mil dólares Es una droga Ya más procesada Que no tiene semillas Como la droga Como la marihuana Que normalmente Se tiene acá en el Perú De la selva del Perú Más elaborada Sí, más elaborada Más refinada Esta es La super marihuana O droga creepy La nueva adicción Entre los adolescentes Y jóvenes chilenos Quienes la eligen Por su capacidad Alucinógena Al generar Cinco veces más Los efectos De la marihuana Tradicional Avarado un bote Frente a Punta Hermosa Ahí están los serenos Superviniendo Cargado De paquetes De marihuana Hola, ¿qué tal es? ¿Qué es? ¿Cuál es, güey? No, en medio A la vez En la policía Ya Avisen a la policía Marcan la costa Ya La costa Ya Recordemos que en el mes de marzo De este año Una lancha naufragó En las costas De la playa Punta Hermosa Esta embarcación Comandada Por un colombiano Y un ecuatoriano Tenía la orden De transportar 300 kilos De creepy Hacia Chile La modalidad La modalidad Que ellos emplean Es caletear En diferentes puertos Para reabastecerse Alimentos Y toda esta situación Al parecer Se han quedado Sin combustible Por el desconocimiento Que tiene Esta zona De alto oleaje Por eso que no hay Embarcaciones acá Inmediaciones Han ingresado Y han sido remolgados Hacia playa Fueron los agentes De serenazgo De Punta Hermosa Quienes hallaron Los 100 paquetes De 30 kilos De marihuana Cada uno Sobre la orilla Del mar La conmoción De esa tarde Para los bañistas De la playa Fue natural La orilla De esa playa Tan concurría En el verano Por los limeños Se convirtió De pronto En un vasto jardín De color verde Hemos detectado Lancha Hemos detectado Desembarco de droga Vehículos motorizados Navieros Pequeños Pero también Se da la figura Que un poco más A alta mar Ya las embarcaciones Son mayores Naves pesqueras Un poco más Elaboradas Más preparadas Y embarcaciones Como esas Son las que están Usando ahora Las organizaciones Criminales Para poder Burlar la seguridad Nacional Aquí en el puerto De Arica En esta visita Al puerto De Arica Logramos Registrar El testimonio De un pescador Quien nos pidió No revelar Su identidad Pero que se muestra Preocupado Por la incursión De estas mafias De la droga Para detener El ingreso De esta droga A su país El gobierno Chileno Ha incrementado Más policías De investigaciones Contra el crimen Ha invertido En tecnología Para combatir Su ilícito Comercio Mientras tanto El gobierno Peruano Ya encendió La alerta roja En todas Sus fronteras Limítrofes La policía chilena Ha incautado En los últimos 12 meses Más de 2 toneladas De droga Aquí en el puerto De Arica Las organizaciones Criminales La han puesto Como uno de sus Puntos Para sus negocios Ilícitos Pero si en el puerto De Arica La ciudad De las calles Con construcciones Coloniales Y de jirones De comercio Para los turistas Europeos La lucha Contra el narcotráfico Es diaria En el puerto Del Callao También se golpea A las mafias De la droga Como se puede observar Una sustancia Blanquecina Pulpulenta Que será sometido A la prueba De campo Nos pinta Un color Azul Turquesa Presunto Indicativo Positivo Para el caloide Cocaína Esta semana La división Portuaria De la Dirandro Halló Cuatro maletas De 142 Paquetes Llenos De cocaína Los narcotraficantes Pensaron Que podían Preñar Los containers De pura droga Se puede observar La unidad De inteligencia Marítima Está procediendo A perdurar Uno de los ladrillos Observando Una sustancia De la lluvia De la lluvia Con el logo Toto 2 A esta modalidad Se le conoce Como pimiento En conserva Más de 100 latas Iban a ser ingresadas A los containers Del Callao Con destino A Europa Para nosotros Todos los contenedores Que tienen destino De exportación Son sospechosos Pero se establecen riesgos Y se puede determinar Que tenemos que inspeccionarlos Los contenedores En coordinación Con la ZUNAL Y se han logrado Resultados positivos La lucha Es constante En lo que va del año En el puerto Del Callao Ya se ha incautado Más de dos toneladas De droga Se está cerrando Prácticamente La opción De que estos Traficantes Puedan ingresar droga Por estos terminales Portuarios Específicamente En Callao Pero volvamos A la guerra Que los equipos De élite De la policía Peruana Y chilena Liberan En este terreno Limítrofe Que hoy no divide Territorio Sino más bien Unideas Y trabajo Para luchar juntos Contra el narcotráfico Esto es un fenómeno Que se ha producido A nivel mundial Creo que es lo que Que corresponde Unirnos Entre todos los organismos Que estamos Enfrentando Los delitos Y de esta manera Además de la información La parte operativa Es importante Y en este caso Perú no está exento De esto con Chile Mantenemos una alianza Permanente Para poder combatir El flagelo de la droga Y hacemos Coordinaciones permanentes Sobre todo Cuando hay operaciones Que están En curso Y que involucra A Perú como ruta O como origen La operación Tormenta Blanca Ya está en marcha Solo queda Advertir A las grandes mafias De la droga Que lo piensen Dos veces Antes de cruzar La frontera Tagna Arica Un extraordinario reportaje Muchas gracias A nuestro canal Aliado de Chile Mega TV Y la figura De la gran final De la Champions League Es sin lugar a dudas Cristiano Ronaldo Con sus dos goles Frente al Juventus Llegó a los 600 goles Es el máximo goleador De la Champions League Y con esto Suma su cuarta victoria En esta final Para muchos Hoy ya es una leyenda Además de recibir El premio Al mejor jugador Del partido Queremos compartir Con ustedes La magia De quien es considerado Hoy El mejor del mundo Que bueno Y tapó Navas Para Ronaldo Gol Su gol Enmudeció el planeta Y lo catapultó Al firmamento De estrellas Que aparecen Con su varita mágica Para estampar Su firma En la copa Gol Gol Del Madrid Lo hizo Cristiano Ronaldo A los 19 minutos y medio Este primer tiempo Señoras y señores Fue muy lejos Salió lejos La Juventus La primera vez Que quedaba al parado El conjunto italiano Cristiano Ronaldo En su año Real Madrid 1 Juventus 0 Ronaldo lo hizo Para Cristiano Ronaldo Cristiano Ronaldo La salida que ofrece El Real Madrid Desde atrás Encabezado por el regate De Luka Modric Fue la final perfecta Para este gladiador De la pelota Encantada Para ese hombre De carne y hueso Que juró En su cumpleaños Número 32 Regalarle a su hijo Cristiano La segunda Champions League Consecutiva En la historia Del Real Madrid Piensas demasiado Las cosas Acaban pues Salir al revés Yo intento pues Estar tranquilo Estar con mi gente Estar un poco Fuera Del fútbol Relajar un poco Porque sé Que en el día Del partido Ya va a ser Mucho lío Los nervios No solo de tu parte De tus compañeros De la familia De toda la gente Que está aterrador Por eso intento pues No pensar mucho En el partido Y hacer mi vida Pues tranquilo Porque sé Que Sábado le va a llegar Y hay que estar tranquilo Hay que estar con la cabeza Focada en el partido Pelota de Modric Atención Va al centro Va y ¡Hasta Ronaldo! ¡Gol! El Real Madrid Lo hizo Cristiano Ronaldo Señoras y señores Y también había el gol Había olor a gol Del Madrid Mal a Juventus En este segundo tiempo Cristiano Ronaldo Otra vez Convirtiendo otro tanto Señores Madrid 3 Juventus 1 Cristiano Ronaldo Lo hizo ¡Gol! Estas tú Champions ¿No? Tres al Bayern Dos al Atleti Dos a la Juve Tres al Atleti Tres al Atleti Como ha dicho Muy contento Un final de temporada Impresionante Un récord más Mejor marcador De la Champions Otra vez Muy feliz Señoras y señores Aquí está el campeón Otra vez Como en Milán Aquí en Cardi Real Madrid El mejor jugador De la final Del Juventus Real Madrid Invierte su dinero En mansiones lujosas Que no bajan De los 10 millones De dólares Como la casa Que se compró En Nueva York A 16 millones En la Torre Tram Sus lujos No tienen límite Y su figura ganadora Llega a costar Hasta un millón Cien mil dólares Por 15 segundos Oh Ronaldo Ronaldo está aquí Ronaldo Ya His Lazen Wow Cristiano Ronaldo Necesita Alta velocidad Si Velocidad Ahora Ronaldo Ya His Lazen Tu con tranquilidad Aquí te pongo Turquía Telecom Es otro Energía al máximo Si ojo al piojo 15 segundos En un spot Publicitario No You couldn't keep it out Ronaldo Second His 100th Career goal In European competition Real Madrid Has Swung This First Leg On Its Head El corazón De la leyenda Del Real Madrid Y la historia Del fútbol mundial Tiene a Georgina Rodríguez Como la Cancervera De su corazón Gritó sus goles Porque sabía Que su amado Cristiano Ronaldo Había soñado Toda la vida Con una final Como esta La final Para consagrarse En la historia Del fútbol En el corazón De una generación Que aplaude sus goles En cada rincón Del planeta La pelota Para Ronaldo Espera a Carvajal Atención Ahí está Carvajal Viene Benzema Al centro Para Ronaldo Gol Gol Del Madrid Lo hizo Cristiano Ronaldo A los 19 minutos y medio Este primer tiempo Señoras y señores Fue muy lejos Salió lejos La Juventus La primera vez Que quedaba al parado El conjunto italiano Cristiano Ronaldo En su año Real Madrid Uno Juventus Cero Ronaldo Lo hizo Incluso los españoles Disfrutaron en el Santiago Bernabéu De Madrid La gran final De infarto ¡Gracias! 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 Entrenó toda su vida Para ser el mejor Para salir de la pobreza Y regalarle a su madre María Dolores El gol más hermoso de su vida En Madeira, Portugal Un pueblo orgulloso Del histórico de la Champions League Con museo propio Es una gran fuente de orgullo Para la gente de Madeira Y de Portugal Para una isla tan pequeña Tener a alguien como Cristiano Quien es famoso a nivel mundial Pero nos sorprendes Porque el límite de Cristiano Ronaldo No lo conocemos Creo que tú mismo Te debes de sorprender Viendo que cada vez Tu límite es más alto A mí me gusta ese tipo de cosas Porque hace parte de mí Hace parte de mi personalidad De mi carácter Por eso a mí me gusta Estar con presión Me gusta Y se hace de mí Yo pienso mejor Es el número uno Y lo consiguió con su danza Y sus dos goles de fantasía La historia Ha escrito un capítulo aparte Para este guerrero del fútbol Y la vida Salud, Cristiano Ronaldo El Real Madrid Lo hizo Cristiano Ronaldo Señoras y señores Un partido histórico Para los amantes del fútbol Y por supuesto Él es un gran récord Felicitaciones Cuando se camina Por el damero De Pizarro Uno se asombra Con cada acto artístico Que se cruza Por nuestra vista Luis Vargas Con la cámara De Pierre Rodríguez Conocieron un espectáculo Sin carpa Ni anunciantes Ni presentadores Estamos hablando De una cuadrilla De artistas Que le evitan Se elevan Recurriendo A un ingenioso Recurso Traído de la India Con ustedes La magia Del espectacular Circo Cholet Y su homenaje A los prisioneros De la calle Son capaces De flotar En el aire Su máxima concentración Los ha llevado A romper La ley De la gravedad No haga ruido Y déjese llevar Por la energía De estos monjes Gironeros Bueno, sí Es impresionante La manera En la que Ellos están realizando Pues la meditación Es una cosa Inaudita Es verdaderamente Impresionante Ahorita me sorprende Recién estoy viendo eso Digo, ¿cómo lo hacen? ¿Alguna vez en Colombia He visto algo similar? No, la verdad En Colombia No he visto nada parecido Un arte que ha dejado Impresionado A más de uno Nadie sabe Cómo lo hacen Nadie Puede descifrar El misterio Mira, no hay No hay una base Están sobre una alfombra Y toda la fuerza Recae En la mano derecha Del primer monje Sí, es algo increíble La verdad Yo me siento asombrado Por eso Y felicitarlos también Ojalá que En un momento También podría practicarlo En algún mediante Si se puede Es una energía positiva Y que A uno le da fuerza Para hacer muchas cosas Ni el intenso tráfico Ni la bulla ensordecedora Puede distraer Estos verdaderos Artistas callejeros Este es el maravilloso Circo de la calle El espectacular Circo Cholei El verdadero circo Está en las calles Una variedad de expresiones artísticas Que usted puede encontrar En el Girón de la Unión Y que hoy nos muestran Un espectáculo especial Único E irrepetible Y en esta oportunidad Estamos representando La historia de los prisioneros Cómo se originaron Cómo nacieron Este grupo Y este grupo También bastante Apoyaban Y hablaban Sobre el arte Entonces Cómo ser un tributo A ellos A los prisioneros No vuelvas a hablar así No rebajes estas relaciones Si vivimos de cariño y besos No me digas De odios y traiciones Cuántas cosas se dirán En la guerra del amor Las palabras son cuchillas Cuando las manejan Orgullos y pasiones Ahí están Una vez más sorprendiendo al público Un acto único en el Perú Los monjes Han llevado su concentración al límite El primer monje Está prácticamente sentado en el aire Agarrando el palo de bambú Para que el segundo monje Con tan solo una mano Se sujete y levite Flote Rompa Toda regla natural Es una cosa inaudita Cómo es posible Cómo se subió El que está arriba A ver Explíqueme A ver Cómo es posible Que el que esté arriba Subió Si el de abajo Está en el aire igual ¿De aplicación? No, no, no Eso no tiene explicación ninguna Yo soy de Chile Y es uno de los mejores trucos Que he visto En mi país no he visto esto Es un arte Se pasaron ¿Se ha quedado sorprendida? Sorprendida En Chile no lo he visto Sí, sí Así que los felicitamos ¿El pijo es? Peruano A retar los chilenos Pero detrás De esta demostración de magia Hay un artista Que no necesita efectos Luces Ni de un majestuoso escenario Para deslumbrar Con la mejor presentación De su larga carrera En las calles Es como recién Veo el sacrificio Cuando la gente Se queda asombrada Estamos ahí En un montón de ilusionismo Y siempre Nosotros sacamos No solo Tú ahorita Nos has entrevistado Con el personaje Monje Pero ya está En otro proyecto Que es los incas Para fiestas patrias En las esquinas Del centro histórico De Lima Lo conocen Como el mago Flaquini Pero su verdadero nombre Es Manuel Huaycochea Díaz Un trujillano Que intentó Innumerables veces Postular a la escuela De bellas artes Un sueño Que jamás Pudo cumplir Porque no somos Improvisados Que venimos Hacemos chacota Y ya no Es arte Representamos teatro Nosotros Teatro Y siempre dejamos Una enseñanza Al público Que se para Siempre recordamos Que el arte Y la cultura Hace mejores personas Al ser humano Y nosotros Contribuimos Con un granito de arena A ver que hay Una sociedad mejor Para nuestros hijos Yo soy una presencia Inca No soy como esas Que se botan Que tienen miedo A la cámara No, yo ya Ya tengo tiempo Trabajando así Y me gusta Él también hace Del monje Sí, abajo Sentado El que representa La fuerza sobrenatural Flaquini junto a su equipo Salen todos los días A las 10 de la mañana A gironear Cuando tú ves Todo este es el equipo Cada uno es una pieza Importante Del número que presentamos Porque si uno No viene O sea El número no sale Como realmente Uno quiere Que sea real Aquí También puede encontrar A las impresionantes Estatuas vivientes Como Al gran Bruce Lee Al valiente minero ¿Cuánto tiempo en este arte urbano? Ya voy 5 años ya 5 años 5 años ¿Cuánto tiempo en este arte urbano? ¿Diario por lo menos cuándo salen? A ver 40, a ver 50 Dependiendo de la gente que ponga O al aguerrido Soldado peruano Estos artistas son capaces de durar Más de dos horas sin moverse Superando incluso A las ya reconocidas Estatuas vivientes Europeas Ahora póngase cómodo Y disfrute Del espectáculo No necesita pagar precios altos Por una entrada Su voluntad Y los aplausos son suficientes Para que este grupo de actores Se sientan agradecidos En esta ruta circense Nos encontramos A otro monje gironero Recién llegado Del país de las arepas Tiene que estar 100% concentrado Así es Entregarse cuerpo Arma y mente Está completamente concentrado Ojo cerrado Y así Puedo flotar Completamente Como tú lo ves En el aire La disciplina y marcialidad Corren por sus venas Me desenvolví 21 años En la Fuerza Armada En los comandos especiales Después cambié Un fusil Cambié una pistola Por el arte De calle Pero también cambió De país Estar alejado De su familia Sus hijos Su tierra Lo motiva A seguir luchando Sabe Que la función Debe continuar Y la satisfacción Personal Que uno siente Al ver la mirada Del público La sonrisa Del público Esa es la satisfacción Personal Del artista De calle La misma motivación Que tiene El mago Flaquini Por ella Ese motor De mi vida Se llama Agatha Es mi princesa Y estoy agradecido Con Dios Por haberme dado Tal hermosa princesa Agatha Mi amor Te amo Hija Solo quiero que sepa Que te amo Y que todo Ese motor De mi vida Nada más A pesar Del tóxico Maquillaje Las largas Jornadas De pie Ellos Están ahí Para deslumbrarnos Con sus presentaciones Y dar vida A las calles Dame un poco De tus energías Dame un poco De tus energías De igual manera Abajo Dame un poco De tus energías Este es nuestro circo Cholei Un espectáculo único Al alcance De todos Bueno este es nuestro Pequeño reconocimiento A estos artistas De la calle Donde han visto Que difícil Todo el propio cuerpo Es la expresión De su arte Nos vamos a una pausa La familia peruana Vive el periodismo De los amigos Acá en Reporte Semanal La reaparición Del Puma José Luis Rodríguez Y la verdad Sobre la enfermedad Que lo alejó De los escenarios Es una entrevista Llena de fe Además Las bombas Y enfrentamientos Acuden Irak Afganistán Y Siria Se buscan Combatientes peruanos Por miles de dólares Y también La verdad Del albergue De perros Caridad Con eso y más Volvemos Las empresas militares Buscan combatientes En países en desarrollo Y como difundió Latina Hace unas semanas La búsqueda Se ha iniciado En Perú Lo que necesito Son Gente de operaciones Especiales Que quiera Venir a ganar No hablo de esa enfermedad Porque me choca Hablar de ella Ni siquiera la menciono Quiero pensar Que no está Si le queda tiempo Oren por mí Oren por mí Quiero que fastidiemos A Dios Para que me deje más tiempo Aquí en la tierra Fernando Moreno Empezó rescatando Perros de la calle Y fundó El albergue Caridad Que hoy cuenta Con 200 animalitos Entre perros Y gatos Él resistió Y hizo esto Por más de 10 años Aunque Tiene sus Detractores Hay quienes dicen Que no Que él lucra Con la vida De estos animalitos Pero lo cierto Es que hoy 4 de junio Estos están A punto De ser desalojados Erika Párraga Nos trae Estas tiernas historias Que estamos seguros Le romperán El corazón Ojos nerviosos Ansiosos De cariño Que se asoman Entre las maderas De un canil Que es el único Hogar que conocen Y que al menos Tienen Para guarecerse De las lluvias Que ya empezaron A caer En Lima Narices húmedas Que anhelan Olfatear A aquella persona Que vea en ellos El compañero perfecto Y que se anime A llevarlos a casa Para siempre Este es puro amor Ya se derritió Son los perritos De los albergues Del grupo Caridad Que ahora necesitan Más que nunca Ayuda A gritos Y a ladridos Y es que tal Como nos cuenta Fernando Moreno El salvador De perros Sin hogar Uno de los fundadores De la agrupación En los próximos días Los albergues Ya no estarán más Ya no podemos Seguirles dando esto Los dueños De cada local Nos están exigiendo El pago De los alquileres Ya no hay como Seguir dándole Su pago A los señores Que viven De cuidar Estos animales En cada refugio Porque lamentablemente Ya no hay donaciones Este es el albergue De Cineguilla Donde hay cerca De 80 peludos Muchos Están en sus caniles Y otros Están sueltos Se alborotan Al sentir nuestra presencia Pero a lo lejos Algo que se movía En un canil Llamó nuestra atención Alguien aparecía Y desaparecía Le llaman Sapito Por obvias razones Salta tan alto Y es tan ágil Que se sostiene Para observar mejor Quien ha llegado Al albergue Y es que tal vez Esta sea su oportunidad De conseguir un hogar ¿Qué tiempo tiene Acá en el albergue ya? Acá ya tienen Más de año y medio ¿Año y medio? Sí Él y sus hermanitos Y sus dos hermanitas Lola y Susy ¿Cuál es el sapito? El sapito, ¿no? ¿Son hermanos los tres? O sea, son hermanos Porque ella los recató Pero no son hermanos Pero si sapito Nos llamó la atención Por sus brincos La jefa lo hizo Porque estaba inmóvil Recostada en la pared Del que es su espacio Y del que no Quiere salir Estos animalitos Que están bien traumados Por el maltrato Es una perrita gordita Y todo lo que le falta Es amor Una persona que La quiera para toda la vida Y ya se va a ir recuperando Y va a ser mucho más sociable Sí La jefa es poco sociable Es muy tímida Tanto que apenas Fernando la suelta Regresa al instante A su canil Regresa a su pared A esa Que le da algo De seguridad Pero es muy probable Que si usted Que ve este reportaje Le diera una oportunidad En casa Con una sobredosis De la mejor medicina Cariño y afecto La jefa Recuperaría La confianza Y estos animales Que he cuidado Por más de 5 años En verdad No creo que sea justo Que vuelvan a la calle Necesitamos que se los lleven Porque más allá De que se les dé de comer Lo más caro Son las medicinas El llevarlos al veterinario Esas cosas Prácticamente son impagables Fernando cuenta Que ya no tienen fondos Que ya no hay donaciones Ya no se pueden pagar Los alquileres Los dueños de los terrenos Están Que nos insisten E insisten por sus pagos El alquiler de este local De 480 metros cuadrados Está 800 soles Lo que se viene Es un desalojo Canino Masivo Y es que Son precisamente Las donaciones Las peticiones De dinero Que el grupo Caridad Ha hecho A lo largo de 10 años Lo que ha generado Las dudas Y el cuestionamiento De muchos Que incluso Han terminado Hasta en agresiones Físicas y verbales Roban plata A millones Cuando no les sirve Ya los animales Les meten la inyección Como podemos ver En estas imágenes Del 19 de abril último Cuando se había convocado A una conferencia De prensa Las señoras fueron Con su sobre Supuestamente de denuncias Pero no existe Ninguna denuncia formal Ante alguna institución Por alguna falta Que nosotros Podamos haber cometido Según nos cuenta Fernando El grupo Caridad Trajo más de 50 perritos De un rescate Que se hizo en Guaraz Donde dos hermanos Tenían casi 200 perros En una casa Al igual que Grupo Caridad El hogar de Tiwi Participó En este rescate Pedían donaciones Para mantenerlos Pedían el apadrinamiento De cada uno Pero ¿Cuánto dinero Se recaudó Para esos 53 perros O 57 perros? Ofrecieron operárselos Gratis A los que trajeron Ellos a Lima Y nos negaron La esterilización No quisieron Porque ellos Querían esterilizarlo Por su cuenta Me imagino Que para poder Seguir pidiendo dinero Yo no recuerdo El ofrecimiento De que hayan querido Esterilizar De este rescate Que fue hace 4 años Todavía quedan Varios pequeños Guaracinos En el albergue La jefa Es una de ellas Quedan menos de 15 Ya Delizmente La mayoría Fueron adoptados Y bueno Dos fallecieron Naturalmente No de viejito Ella por ejemplo Es de Guaraz Es del primer rescate Que hicimos ¿Cuántos años tiene? Ella acá Tiene 5 años Ella es la flaca Dócil y cariñosa Aún sigue esperando Una oportunidad Pero es bien tranquila La flaca Somos tocallas Es hermosa Pero nunca se la han querido adoptar Y es bien bien Solo que no se lleva Con otros perros No me entra En la cabeza Que después de tantos años Mantenga 200 perros No abres un segundo Y luego abres un tercero Dependiendo de las circunstancias Porque cada vez Que había un desastre Pero un coso es la Bruma Verde Son los post como este Los que han causado controversia Convocamos que nos apoyen Con el rescate De 200 gatitos En la Huaca La Lechuza Necesitamos reunir 1.900 solas Para esterilizaciones Y 1.500 Para las vacunas Él llegó a una zona De que él no había hecho Nunca nada Y entonces se agarró De un caso Para pedir dinero Para lucrar Y los gatos Estaban esterilizados Y como nos seguimos Confrontando Que por qué había pedido Esa cantidad Para esterilizaciones Borró nuestros comentarios Y nos bloqueó En su página de Facebook Estas señoras Como te digo Siembran las mentiras Que más van a hacer dudar A las personas Y esas cosas son El dinero Que según ellos Maltratamos a los animales Que les pegamos Que los matamos Y cosas que son Completamente falsas Todos podemos ayudar A los animales No hay razón No hay razón Para estar atacando Al otro Que ayuda a animales Y lo peor Es que nosotros Somos la asociación Que ayuda a más animales Que tiene más responsabilidad Y han dejado A todos estos animales Sin nada Han destruido Nuestra capacidad De recaudación Despacito Despacito Quiero llegar A tu casa Despacito Y que me des Mucho cariñito Despacito En lugar De hacer la guerra Por cuidar animales Hay que ayudar Monique Apoya el trabajo Que hace el grupo Caridad Y ayudó en el mes de marzo Cuando se rescataron A perritos del Huayco En Punta Negra Donde hoy Está uno de los albergues Ella Se reencontró Con la pequeña Lulú Y sus bebés Cuando Lulú Estaba tan gordita Que la panza Le llegaba allá al piso Y ellas vienen De rescatadas De Huachipa Pensé que tenía Iba a tener Veinte perritos Y mira Me parece Milagroso Ahora estoy en mis brazos Le he puesto esperanza Hoy día No tenía nombre todavía Esta linda perrita Que probablemente Van a ser todas Adoptadas Que ojalá Adopten Adopten Apoyen Al grupo Caridad Con la adopción Aquí Hay casi Cincuenta perritos De todos los tamaños Y colores Con características Que los hacen Únicos Pero todos Tienen algo En común Ya sea Pequeñito O grande E imponente Como la negra Se deshacen Con una caricia Aquí La gran mayoría Son hembritas Ella es Tuti Feliz y juguetona Persigue a su cola A esta pequeña La bautizamos Como la chata Pero su nombre Es cruela Debil Por su pelo Blanco y negro Y es súper amorosa Lamentablemente Este terreno No tiene la zonificación Más adecuada Para un refugio Y desde el comienzo Los vecinos Colindantes Han estado Incluso Agrediéndonos Verbalmente Bueno No quieren que esté El refugio acá Pues no Pese a que los animalitos No hacen mucho ruido Y que en las noches Ellos duermen tranquilos Bueno Los albergues No ayudan Al problema De la sobrepoblación De animales En este caso Perros y gatos En el Perú Por ejemplo En el Perú Hay experiencias Que no resultaron buenas Como amigo De los animales Que al final Tuvieron que cerrar Y fue precisamente Porque entraban Más animales O sea Abandonaban más animales De los que salían En adopción Entonces se volvió Insostenible En realidad Ahora El tema de albergues En el país Ya no se maneja Como antes O sea ya no entran animales Si es que no sale uno Es así Como Yamile trabaja En el hogar de Tigui Donde tiene Más de 50 perritos Que pasean libres Por todo el albergue Donde incluso Tienen una zona Para jugar Yo tengo la mitad Albergue Y la mitad hospedaje Yo tengo 27 perros propios Y en este momento Hay 54 perros en total La diferencia Son perros Que están hospedados De otras rescatistas Que no tienen Donde tenerlos Si se les cobra Una cantidad Simbólica Por tenerlos aquí Con ese dinero Yo ayudo a los míos Y rescato otros Y se va cerrando El círculo No rescato perros Los de en adopción Sale uno Entra otro Sale uno Es la rotación Que tiene que haber Lo cierto Es que se acaba El tiempo Y estos pequeños Necesitan un hogar Son 200 animalitos Entre perros Y gatos Los que hay En los tres albergues Del grupo caridad Dale un hogar A uno de ellos Y cambiarás No solo su vida Sino también La tuya Bueno que esto Nos llame a reflexión Si usted en casa De repente los chicos Quieren tener una mascota Que además es muy bueno Para la educación De los hijos Les enseña valores Cuidarlos Preocupación Responsabilidad Etcétera Esa es una buena opción En lugar de ir a comprar Un perrito de raza Esos perritos Son súper cariñosos Y estoy segura Que se lo van a agradecer De por vida Con una sonrisa Y con mucho amor Muy bien Vamos a aprovechar Este espacio Para realizar Una denuncia pública Se busca A Robert Hurtado Este hombre Es el novio De nuestra Soyla Soto El sinvergüenza Que le robó Toda su liquidación Si lo han visto Por ahí avísenos Usando el hashtag Chapa a mi Robert Y Soyla Fue hasta la policía A presentar su denuncia Y nada Señor director Lance el video De la denuncia Me robaron Mi televisor Mi refrigeradora Mi cocina Microondas Licuadora Mi novio Perdón Justo Cuando el novio se va ¿Y? ¿Por qué será Que se va el novio? Ahí está pues ¿Qué le habrás hecho? Oye yo no le he hecho nada Todo lo contrario No entiende señora Dos y dos son cuatro Cuatro y dos son seis Seis y dos Son ocho Y ocho Dieciséis Brinca la tablita Yo ya la brinqué Bueno ya hemos visto El video de la denuncia Y está más claro Que el agua Ya sabemos Las intenciones De tu Robert Y el significado De su nombre Apoyemos a nuestra Soyla Robert Hurtado Tiene que aparecer Ya saben Usen el hashtag Chapa a mi Robert Y listo Pensión Soto Este domingo A las siete de la noche Nosotros nos vamos A una pausa Al volver El reporte semanal La reaparición Del Puma José Luis Rodríguez Y su conmovedor mensaje A sus miles de fans Para enfrentar Su enfermedad Con una poderosa fe Y también El reclutamiento De peruanos Para enfrentar terroristas En Medio Oriente No cesa Ni tampoco Las bombas Ni las muertes En nombre de Allah Con eso y más Regresamos Las empresas militares Buscan combatientes En países en desarrollo Y como difundió Latina Hace unas semanas La búsqueda Se ha iniciado En Perú Lo que necesito Son gente De operaciones especiales Que quiera Venir a ganar No hablo De esa enfermedad Porque me choca Hablar de ella Ni siquiera la menciono Quiero pensar Que no está Si le queda tiempo Oren por mí Oren por mí Quiero que fastidiemos a Dios Para que me deje más tiempo Aquí en la tierra En septiembre del año pasado El Puma José Luis Rodríguez Sorprendió al mundo Al presentarse Con un balón de oxígeno Para cantar Desde aquel entonces El cantante venezolano Se refugió En su casa de Miami Lejos de los periodistas La enfermedad que enfrenta No ha sido motivo Para que abandone sus sueños La fibrosis pulmonar Según él mismo relata Ha hecho que se ponga En manos de Dios Porque su enfermedad Está empeorando Y muchas veces Como yo lo he dicho Tiene que aplicarse El oxígeno Pero él no se rinde Y nos presenta Su último disco Inmenso Sigo esperando el milagro Creo que el milagro Tiene que ocurrir Va a ocurrir Porque Si pierdo eso Pues me vengo abajo Tiene el cabello negro De ojos color marrón Mira siempre de frente Con mucha decisión Con decisión Te amo con tanta fuerza Que pares como un ciclo Galanazo y conquistador Este ciclón Es el Puma Pero oye que el ciclón Ha dejado de soprar fuerte No hablo de esa enfermedad Porque me choca hablar de ella Ni siquiera la menciono Quiero pensar que no está Y en una entrevista exclusiva A la televisión argentina El Puma habla por primera vez Pero que él quiere llamar Condición médica Aquella que lo llevó A usar oxígeno La última vez Que cantó en septiembre Aquella Que hoy amenaza Con robárnoslo Para siempre Si les queda tiempo Oren por mí Oren por mí Quiero que fastidiemos a Dios Para que me deje más tiempo Aquí en la tierra Además Uno, dos La extraordinaria Superproducción Que acaba de grabar Junto a Ricardo Montaner Agárrense de las manos Unos a otros conmigo Agárrense de las manos Si ya encontraron su amigo Juntos podemos llegar Una sus manos Unos a otros conmigo La vida Ha aprendido el Puma En este momento De dificultad Hay que vivirla Siguiendo cuatro pasos Regálate un no De vez en cuando Déjame pensarlo De vez en cuando Porque Decir siempre sí Es malo para ti Bueno para los demás O sea que el no es vida Y el sí es muerte No te engaño Al pedirte perdón Por el daño Que pude causarte No des vueltas Buscando un culpable Culpable soy yo Es detente Por las buenas Porque por las buenas Se sufre mucho Es muy difícil Vamos muy a prisa Y nos dice la persona Que tenemos al lado Detente Pero yo le decía A mi mujer A mi esposa No sé cómo detenerme No sé cómo parar Hasta que Dios Te para Te detiene Es buena escuchar Las voces Que están a tu alrededor Segura De toda la de tu familia Que necesita tu presencia Que necesita De que estés a su lado En ciertas fechas En ciertos momentos Y me arrepiento De no haber pasado Momentos y fechas De las cuales Era tan importante Para nosotros Pero ya se fue En los días En los días más felices Más queridos En las fechas Que el cariño Es tan preciso Tú te encuentras Siempre sola Muy sola Amante 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 Mía Para no olvidar Es así El viajar El no parar El grabar El estar Entonces Trabajar Trabajaste toda la vida Para eso Y más de 55 años Viajando Pues si no saber parar Eso fue lo que me pasó A mí Cuando veas que todo Se confunde Busca un claro Una loma Un cerrito Y mira Hacia dónde vas Mira el camino Y resetea el GPS Para ver a dónde Estás yendo Porque a veces Perdemos hasta el rumbo De dónde vamos Y no sabemos Dónde vamos ¿Qué vas a hacer con Cristo? ¿Esta es la historia? ¿Está afuera O está dentro de ti? Creo que no hay pérdida Si estoy aquí Estoy con Él Si me voy Me voy con Él Quiero practicar el desapego Para no quedarme pegado Aquí en la tierra Cuando me toque Uno dice fácil Pero es duro El desprendimiento El decir adiós Estoy en ese proceso Reflexionando Si Dios me concede Un poco más De vida De tiempo Pues es para Seguir rectificando Algunas cosas Que no hice bien Tal vez de lo que más se arrepiente Desde estar 28 años Peleado con sus hijas mayores 28 años sin hablar En 28 años No han parado De ofender Y ofender Y ofender A menos que tú me veas A menos que tú me veas a mí decirlo A menos que tú me escuches a mí decirlo No lo creas Porque puede no ser cierto Tendría que llorar por ti Y no tengo ni una lágrima Pero como buen felino Pero como buen felino El Puma Alista sus garras Y si ha retrocedido Estos meses En sus cuarteles De invierno Ha sido solo Para dar Un gran salto Yo siempre soñé En cantar como el Puma Yo decía Cuando yo siga grande Yo quiero ser como el Puma Para cantar como él Esa voz así de hombre Así macho Bueno, nunca fui grande Si perdiera el arco iris Su belleza Y las flores Su perfume Y su color No sería Tan inmensa Mi tristeza Como aquella De quedarme Sin tu amor Me importas tú Y tú Y tú Y solamente tú Y tú Y tú Me importas tú Así de tanto Le importa uno al otro Los amigos Que se admiraron Toda la vida Se unían en un proyecto Que será inolvidable Y eterno Yo no tenía De verdad Ningún proyecto de esto Ni pensaba Y llegó Ricardo Montaner Me llamó Nos invitó Fui con mi esposa A su restaurante En la playa Y Ricardo me dice Mira Te quiero hacer un homenaje Y quiero hacer un disco De duetos En ese instante Mi esposa y yo Nos echamos a llorar No me cuentes nada Lo sé todo Cállate Basta la mirada De tus ojos Para comprender Apóyate en mi hombro Como antes Y olvidemos todo Todo, todo Un disco En el que reedita Sus mayores éxitos Como el pavo real Junto al gran guitarrista Nile Rodgers Y canta junto a Cheyenne No te engaño al pedirte perdón Por el daño que pude causarte No des vueltas buscando un culpable Culpable soy yo Por haberte tenido olvidada Por dejar que muriera el amor Esta podría ser su última producción Y José Luis siempre lo tuvo presente Yo le decía a Ricardo Ricardo Apúrate Porque No voy a llegar Él no me entendía Yo le decía apúrate Porque yo sé cómo me estaba sintiendo Entonces Él me decía No es que tengo que buscar A los otros artistas No, no Primero tengo que grabar yo Poner voz Muchísimo me costó Realmente Es un milagro realmente Que haya salido este disco Pero estoy en eso Esperando El milagro Que debe ocurrir El milagro de Cristo De mi Señor De Dios Y esperando Las células madres Que va a ser dentro Dos, tres meses Si les queda tiempo Oren por mí Oren por mí Quiero que fastidiemos a Dios Para que me deje más tiempo Aquí en la tierra Y todos Estaremos esperándolo contigo José Luis Por el cariño que te tenemos Por tus melodías maravillosas Y hasta por aquellas risas Que nos robaste Solo tú Eres capaz De armar la fiesta La gente va llegando al baile La gente va llegando al baile Y todos los que llegan solos Le ponen a buscar pareja Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Algunas dicen que sí Algunas dicen que no Y el poquito rato La que no bailaba Se empieza a mover Y el poquito rato Se agarra el mateo Con loco placer Ay, qué buena suena Vista mamá Cállate, no me acabe Ay, qué buena suena Que esta mamá Cállate, no me acabe Bueno, qué pena realmente Nosotros lo conocemos Él ha estado acá Trabajado acá En el canal Y la verdad Que bueno ¿Qué es lo que tiene él? Fibrosis pulmonar idiopática Estamos con Alfredo Pacha Él es el neumólogo Y explíquenos En qué consiste esta enfermedad Doctor La fibrosis pulmonar Es una enfermedad Que causa cicatrices En el pulmón No necesariamente Sabemos a veces Cuál es la causa En muchos casos Cuando no sabemos la causa Se llama idiopática Cuando sí sabemos la causa Como por ejemplo Si el paciente ha tenido tuberculosis Y le dejaron cicatrices En ese caso Ya sabemos qué hacer Si por ejemplo El paciente trabajó en minas Durante muchos años Expuesto No se cuidó adecuadamente Puede hacer algo Que se llama silicosis Si el paciente tiene Una enfermedad reumatológica También puede hacer Este tipo de fibrosis Doctor, yo conozco El caso de dos peluqueros Dos personas Dos estilistas Que murieron de fibrosis pulmonar También estos químicos A los expuestos De los productos De la CIA O toda esta cosa tan fuerte También podría ser causa de Sí, eso también Si tú Por ejemplo En el caso de los peluqueros Que lo acabas de mencionar Muy bien Los profesores Que trabajaron con TISA Durante muchos años Pueden hacer fibrosis pulmonar Efectivamente O aquellos que han trabajado En una refinería En lugares donde hay mucho humo Muchos químicos En esos casos Efectivamente puede suceder también Ya, o sea Eso serían causas ambientales Digamos Efectivamente Ya usted mencionó otras Sin embargo Siempre que decimos Efectivamente Idiopática Es cuando las causas No se conocen No se conocen Como el caso de él El caso del Puma Correcto Ahora doctor ¿Cómo identificar Rápidamente Los síntomas? Los síntomas más comunes Son Tos seca Y falta de aire Y es una tos seca Que va empezando De poquito en poquito Y la falta de aire también El paciente al inicio Lo atribuía Bueno, debo tener algo Quizá no he hecho ejercicio suficiente No estoy en forma física Pero luego se da cuenta Que poco a poco Hay gente que camina Más rápido que ellos Que al subir las escaleras Se cansan más Que otras personas Que siguen con esa tos seca Que ellos creen Es mi garganta ¿Tos seca permanente O en algunas ocasiones? Al inicio Es en pequeños momentos Pero después poco a poco Se torna casi todo el día Entonces yo tengo tos seca Durante 15, 20, 30 días Es hora de ir Donde mi neumólogo Para que me evalúe Y eso que dice usted También es muy importante Cuando la gente se cansa Empieza a que te falte el aire Entonces ya es un signo de alerta Es cierto Y otra cosa que me olvidaba El tabaco también es una causa Súper importante Asociada a fibrosis pulmonar Hemos estado en estos días Celebrando el día del no fumador Y es importante recalcarlo Está muy, muy comprobado Que el tabaco también puede causar Fibrosis pulmonar El tabaco, doctor, además No solamente para el que fuma Sino también para el fumador pasivo Me imagino Así es, así es Y en este caso El tabaco no solo causa fibrosis Causa el enfisema El EPOC Causa cáncer en muchas partes del cuerpo Desde la boca hasta el final Doctor, el puma era una persona Que se cuidaba mucho, ¿no? Hacía ejercicios Era vegetariano Bueno, no se saben las causas Pero, ¿qué pudo haber pasado? En este caso Una persona que era tan preocupada Y además usaba su voz Que es la herramienta principal Muy relacionada con el oxígeno, ¿no? Y eso es justamente La causa Del tipo idiopático Donde no se sabe Muchos pacientes llegan y me dicen Doctor, yo me he portado bien toda mi vida Yo no fumo Yo no tomo Yo no salgo de noche Y finalmente tengo fibrosis ¿Qué pasó? Y eso es Del tipo idiopático Y en este caso Bueno, ahora ya tenemos Algunos tratamientos Que hacen que la enfermedad Progrese mucho más lento Ahora, ¿esta enfermedad Digámoslo así ¿Tiene cura? ¿Cuál es el pronóstico de la enfermedad? Bien Se dice más o menos Que en los dos primeros años El paciente se la pasa Ahí sin ir al médico Sin descubrir su enfermedad Luego, cuando ya la descubren Más o menos Quedan unos tres años Promedio En el cual Estoy hablando de la idiopática Hasta que sucede Él parece que ya tiene Como cinco años Con la enfermedad Probablemente el Puma Ha estado ya con tratamientos De estos de última generación Que te mencionaba Hacen que se alargue La vida del paciente Le disminuyen Incluso en algunos casos La tos Él ha mencionado Un tratamiento Que bueno Entiendo que no Todavía no tiene verificación Que es el tema De las células madres ¿No? Efectivamente Células madres En el mundo científico Todavía no ha conseguido La aprobación total Para fibrosis Están corriendo Una serie de estudios Para ver Si efectivamente Funciona Incluso yo mismo He hecho algunos estudios Con células madres Aquí en el Perú Y no nos ha funcionado O sea No hay evidencia científica De que esa podría ser Lo cual no significa Que en algún momento Van a encontrar Cómo hacerlo En el mejor de los casos El mejor de los pronósticos ¿Cuántos años de vida Se le puede Digamos Pronosticar a un paciente? Cinco, siete años Luego de su diagnóstico En el mejor de los casos Lo común Tres años Ok Muy bien doctor Entonces Algunas recomendaciones finales De repente En general Lo que dijimos Si una persona está con falta de aire Inmediatamente acudir al doctor Efectivamente ¿Cómo se determina? ¿Rayos X? Cuando es inicial La tomografía Es mucho mejor Que los rayos X Los rayos X sirven Mucho cuando ya el paciente Ya tiene una enfermedad Más avanzada Pero ya en esos casos A veces ya no podemos hacer mucho Bien Y bueno Y volviendo al tema De José Luis Rodríguez Lo que usted ha visto Lo que ha escuchado ¿Qué podríamos esperar? Bueno En este caso El Puma ya está En una enfermedad avanzada Y lo que están haciendo Probablemente Es darle calidad de vida Oxígeno Evitar que Que tenga Sufrimiento Por esa falta de aire Y medicinas para eso también Evitar que se estriñe Etcétera Doctor no sé si usted observó Cuando él hablaba Las frases eran muy cortas Porque Si decía el problema Y como que cortaba Dos, tres palabras Y ya tenía que tomar aire nuevamente Eso ya Muestra que la enfermedad Está avanzada Que ya no puede Respirar demasiado Y le cuesta En fin Y cuando le hablamos De calidad de vida Para entender ¿Qué significa eso? Básicamente es Que esté tranquilo Mientras está sucediendo Todo este proceso final O sea Con la falta de aire Imagino doctor Cantar Debe ser muy difícil Y le cuesta muchísimo Muchísimo Realmente es Sorprendente Como él ha podido grabar Este último disco En estas circunstancias Porque uno lo escucha Y se da cuenta Que le cuesta mucho Claro De repente también Bueno obviamente En este caso Para hacer un disco De mucha ayuda En la tecnología Pero sin duda Esta falta de oxígeno Pues imposible Si con las justas Puede hablar Efectivamente Efectivamente Pero hay medicinas Como te digo Que te alivian La falta de oxígeno Y toda una serie De cosas Que le damos al paciente Para que esté Confortable En este proceso Muy bien doctor Bueno Muchísimas gracias De verdad que me da mucha pena En el caso de él Pero espero que esto Haya sido también de utilidad Para todas aquellas personas Que por ahí tenemos Un familiar Que por ahí conocemos Alguien que se está agitando Que le falta el aire Ya saben Los rayos X Al principio No detectan Incluso una serie De enfermedades Al principio Si, si, si Los rayos X Son buenos En ciertas circunstancias De repente Pruebas de esfuerzo Que hagan caminar A la persona Les hacemos caminar Ya Baja su oxigenación A medida que van caminando Y nos damos cuenta también Muy bien La espirometría A veces cuando ya es un poco Más avanzado Existe una serie De exámenes propios De nuestra especialidad Que cuando lleguen Al consultorio El médico Apenas detecta Le va a pedir Perfecto Muy bien doctor Muchísimas gracias Por su presencia En el programa Nosotros vamos a una pausa Y al regresar El reporte semanal La última información Del último atentado Terrorista En Londres Siete fallecidos Y treinta heridos Además La noticia De último minuto El ministro de transportes Yufre anunció Que el gobierno Y Kun Torguasi Acordaron Disolver El contrato Por el aeropuerto De Chichero Y también Reclutamiento De peruanos Se incrementa En medio Del terror De Medio Oriente Las empresas militares Buscan combatientes En países En desarrollo Y como difundió Latina Hace unas semanas La búsqueda Se ha iniciado En Perú Lo que necesito Son gente De operaciones especiales Que quiera venir El mundo está movido Concretamente En Londres Está terrible Todos estos ataques Terroristas Ayer Londres Ha sido víctima Donde hay ya 22 muertos Estoy tratando De actualizar Las cifras Pero lo cierto Es que hay Una respuesta Positiva Este concierto De Ariana Que se va a realizar El día de hoy Por supuesto Se han reforzado Todas las medidas De seguridad Pero el mundo Responde con fe Con esperanza Y le dice No al terror Veamos Voy a contárselo Todo a Dios Es el mensaje De paz Hecho canción Que has llenado Los cementerios Con nuestros niños Y has vaciado Nuestras escuelas Que se ha viralizado En las redes sociales Un video Que muestra La realidad De terror Que vive El pueblo Musulmán El protagonista Personifica A un terrorista Que alista Lo necesario Para su próximo Ataque Vemos Como en medio De un ambiente Lúgubre Prepara la carga Explosiva Que llevará En su cuerpo El video Muestra Diversos Escenarios Que nos traen A la mente Atentados Reales Esta canción Venera a tu Dios Venera a tu Dios Con amor No con terror Se amable En tu fe No seas duro Aparece Aparece en un momento Muy sensible Luego del ataque Ocurrido En Manchester Una noche De música Y baile Una noche En la que Miles de niños Adolescentes Junto a sus padres Disfrutaban A su ídolo A Ariana Grande Y que terminó En muerte Una bomba Estalló En la zona De ingreso Una bomba Que tal como Se muestra En el video De esta canción Llegó En el cuerpo De Salmán Avedi Un joven De 22 años De origen Libio Cuyos padres Se establecieron En el Reino Unido Huyendo del régimen De Muammar Gaddafi En este caso Además La crueldad No solo está Dada por el hecho De que Las víctimas Eran No solo jóvenes Sino en muchos casos Menores de edad El atacante Buscó causar El mayor daño Posible Lo sabemos Primero Porque Añadió Pedazos de metal Al explosivo Y la idea Es que La onda expansiva Los convierte En poco menos Que proyectiles La canción Ha sido compuesta Por Un famoso compositor Cantante Y actor Kuwaití Es parte De un anuncio Publicitario De una compañía De telefonía celular Que ha traspasado Fronteras Se recrean Imágenes De atentados Reales Como Los sucedidos En un autobús Un atentado Contra autobuses Que transportaban A civiles Y combatientes Evacuados En Siria Dejó al menos 43 muertos O en una boda Tal como ocurrió En Turquía En agosto Del año pasado Atentado Suicida Que dejó Al menos 51 muertos Y 69 heridos Luego Vemos a este pequeño Es la representación De Omran Dhanesh La imagen Que dio vuelta Al mundo Luego de un bombardeo En Alepo Omran De 5 años Está cubierto De polvo Y ensangrentado Muchos Perdieron la vida Aquel día Al igual Que en Manchester Donde el saldo Fue de 22 muertos Y más de 100 heridos Gran Bretaña Y Francia Se han convertido En blancos terroristas Por su apoyo A la coalición Internacional Que busca Acabar con el Estado Islámico Que dirige Los Estados Unidos Porque El escenario bélico Y la hora Y el momento Es decidido Unilateralmente Por Estados Unidos No quiero decir Que el terrorismo Sea legítimo Jamás Será legítimo El terrorismo La violencia Es un medio Prepolítico El anuncio Tiene un fuerte Transfondo religioso Se pueden leer Mensajes como Bombardeamos La violencia Con compasión Bombardeamos El extremismo Con una vida mejor Venera a tu Dios Con amor No con temor Sea amable En tu fe No seas duro Y es que Toma fuerza La versión De que Abebi El terrorista Suicida De Manchester Se radicalizó Luego de presenciar El asesinato De uno de sus amigos Musulmanes E indignado Al ver La pasividad De la sociedad Con la muerte De su amigo Habría buscado Rebelarse Estas imágenes Que han salido A la luz Llamaban La atención De sus vecinos Meses antes Del atentado Pero en este anuncio Sucede algo El terrorista Que aparece Con un chaleco De explosivos Se ve cada vez Menos convencido Huye de sus víctimas Y luego Aparece compartiendo La alegría Con ellas Enfrenta a tu enemigo Con paz No con guerra Convence a otros Con misericordia No por la fuerza Y el mensaje final Es Nos enfrentamos A sus ataques De odio Con canciones De amor Desde ahora Hasta la felicidad Bueno Actualizando Las cifras Hay 7 muertos Y 48 heridas De este Heridos De este atentado En el puente de Londres Que fue anoche A las 10 de la noche Donde una camioneta Blanca Se tiró encima De todo Se bajaron Tres tipos Y empezaron A apuñalar A las personas Ellos fueron abatidos Pero además de ellos Estos 7 muertos Y 48 heridos Terrible Brutal atentado Nos vamos a una pausa Regresamos Con el reclutamiento De peruanos Que se incrementan En medio del terror De estos atentados Se busca Se busca mercenarios Peruanos Ya volvemos Las empresas militares Buscan combatientes En países en desarrollo Y como difundió Latina Hace unas semanas La búsqueda Se ha iniciado En Perú Lo que necesito Son gente De operaciones especiales Que quiera venir A ganar Reporte semanal Alertó Hace unas semanas Del reclutamiento De peruanos Para supuestamente Combatir al Estado Islámico Por 8 mil euros Al mes El destino Sería nada más Y nada menos Que Yemen Un país Al borde Del colapso Por la guerra El hambre Y una epidemia De cólera En años anteriores Centenares De militares Colombianos Habían sido reclutados De la misma forma Para combatir Ahí mismo Ex jefes Del comando conjunto Piden al ministerio Público Y a la cancillería Tomar acciones Para evitar Que los próximos Muertos Del conflicto De Yemen Sean peruanos Afganistán Inicia el ramadán El mes sagrado Del islam Con 90 muertos Y 463 heridos En el más sangriento Atentado Que ha sufrido Este país En los últimos 15 años El miércoles Un camión cisterna Cargado de explosivos Fue detonado Por un kamikaze En el ultra protegido Barrio diplomático De Kabul La capital afgana Así quedó La embajada De Alemania Otras Como las de Francia Japón Turquía Y Emiratos Árabes Sufrieron Fuertes daños 3.500 civiles Murieron en Afganistán En 2016 En carnicerías Como esta Perpetradas Por una veintena De grupos terroristas Diferentes Horas después De esta Megabomba En Afganistán 27 personas Morían En dos Atentados Simultáneos En Bagdad La capital De Irak Uno de ellos En una heladería En pleno centro Mientras En el norte De Irak Continúan Los combates Entre el Estado Islámico Y las fuerzas Iraquíes Apoyadas Por la coalición Internacional La pelea En Mosul Es calle Por calle En este caos Que vive Afganistán E Irak Pero también En la guerra Que sufre Siria Y Yemen Proliferan Los mercenarios Contratados Por los diferentes Actores En conflicto Las empresas Militares Buscan Combatientes En países En desarrollo Y como Difundió Latina Hace unas semanas La búsqueda Se ha iniciado En Perú Lo que necesito Son Gente De operaciones Especiales Que quiera Venir a ganar 8 mil euros Al mes Por estar En la guerra O sea En zona De combate No es Un conflicto Ecuador Perú Dime si hay Posibilidades De que haya Gente Para eso Gente Especialista Que es acá En el Perú Hay Buenos días Hablas con Jayce Aquí Soy en Canadá La idea Es que Son puros Combatientes Nosotros No tenemos Nada de seguridad De ir a cuidar A nadie Hablan Dos supuestos Reclutadores Uno Argentino Y otro Colombiano Buscan Combatientes Para pelear Nada más Y nada menos Según fuentes De Latina Que en Yemen Su interlocutor Es un militar En retiro Peruano Ni el comando Conjunto Ni el ejército Quisieron declarar Al respecto Argumentaron Que al tratarse De supuestos Militares En retiro No es de su competencia Pero los reclutadores Buscan solo Militares En retiro En Perú Gente Vamos a revivir La final De la Champions Con los goles De Ronaldo Bueno Piani Tapó Navas ¡Para Ronaldo! ¡Gol! ¡Manzuki! ¡Gol! 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 Su gol enmudeció al planeta y lo catapultó al firmamento de estrellas que aparecen con su varita mágica para estampar su firma en la Copa. ¡Gol! ¡Gol del Madrid! Lo hizo Cristiano Ronaldo a los 19 minutos y medio. En este primer tiempo, señoras y señores, fue muy lejos, salió lejos la Juventus. La primera vez que quedaba al parado el conjunto italiano, Cristiano Ronaldo en su año. Real Madrid 1, Juventus 0, Ronaldo Loíza. ¡Qué bien, Caín! ¡Gol! 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 Fue la final perfecta para este gladiador de la pelota encantada. Para ese hombre de carne y hueso que juró en su cumpleaños número 32 regalarle a su hijo Cristiano la segunda Champions League consecutiva en la historia del Real Madrid. Si piensas demasiado las cosas acaban pues salir al revés. Yo intento pues estar tranquilo, estar con mi gente, estar un poco fuera del fútbol, relajar un poco. Porque sé que en el día del partido ya va a ser mucho lío, los nervios no solo de tu parte, de tus compañeros, de la familia, de toda la gente que está a tu alrededor. Por eso intento pues no pensar mucho en el partido y hacer mi vida pues tranquila porque sé que sábado le va a llegar y hay que estar tranquilo, hay que estar con la cabeza. Premio al esfuerzo y a la disciplina. Con estas imágenes que cautivaron al mundo nos despedimos. No se olvide que esta noche a las 7 estamos con Pensión Soto. Los dejamos ahora con Pancho Cabero y los animales me importan. Que tengan un feliz domingo. Pues esto es lo que nos dejo. Casi se puede que estar con los demás. Bienvenidos a la siguiente secundaria a las 7 de la semana. Mira si quieren que nos dejo con los despedimos. Gracias por ver el video nos vemos.